Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a todos a este nuevo Loco Nautas por 2. ¡Loco Nautas! Así es, Loco Nautas amplía su programación de 21 a 23 horas. Más especiales, más reportajes, muchísima más música y por sobre todo, con cursos que se vienen muy pero muy lindos, educativos, productivos. Así que dentro de unos minutos vas a escuchar de qué trata el certamen y el concurso... ¡Té con leche! Vamos a proceder con el nuevo Loco Nautas de 2 horas. Este copete seguramente lo vas a escuchar en las emisiones subsiguientes. Mateo y Simón van a llenarte de su locura linda en cada reportaje que vayas a escuchar de ahora en más. Gracias artistas por seguir confiando en nosotros. Le damos pie a Loco Nautas. Nueva emisión a partir de hoy, 2 de diciembre, de esta manera. Atención por favor. Abroche su cinturón. Que en este momento, el invitado es... Loco Nautas. Bienvenido Joseph Angelis a Loco Nautas. ¿Cómo estás? Te habla Mateo. ¿Cómo te iniciaste en la música? Ah, sí, hola. ¿Qué tal Mateo? Saludos desde El Paso, Texas. Sí, mira, me inicié desde muy niño a la edad de 8 años cuando yo era todo un puberto, comenzaba a gustarme la música, escuchaba yo, tenía ahí una colección de 12 volúmenes del que fue mi maestro de guitarra, acústica y vocalizaciones, solfeo, el maestro José Carrera de allá de México, del estado de Chihuahua. Y yo me gustaba todos sus álbumes y me gustaba cantar, no sabía cantar hasta que mi padre decidió contratarlo para que viniera a darme clases y habló con él. Y yo quería ser como él, recuerdo cuando era un niño y me gustaban todas sus canciones porque eran un cantautor y un poeta y trovador tremendo, me encantaba oír sus melodías musicales. Y fue mi inspiración desde entonces, pues, de ahí me empecé a iniciar. Posteriormente conocí otros maestros y me estuve preparando en el piano, en el teclado, el maestro Fernando Hernández, un concertista del Conservatorio de México, del Distrito Federal. Y así consecutivamente fui aprendiendo y creciendo en la música hasta que llegué a California por medio de un maestro morenito negrito, Brian Driscoll, en la cual, pues, me enseñó escalas musicales, escalas progresivas, fui conociendo un poco más de música y, pues, así, así fue como inicié. Empecé con la guitarra acústica como la mayoría de los músicos, tocando un primer instrumento. ¿Cuáles fueron las fuentes de tus influencias? Sí, hola, ¿qué tal, Simón? Mira, las fondos de mis influencias fueron al principio de la música de los 59, de los 60, cuando la mayoría de mis amigos músicos, mis maestros que tocaban música del rock de los 60, pues, por ahí un amigo del rock progresivo fue el que me infundó, ¿verdad?, en la música de los 60, 59, de Edgar Winter, Emerson Lakin Palmer, Jazz, Rick Wakeman, Emerson, ¿verdad?, todo ese tipo de música de ahí. Y, pues, posteriormente empecé yo a aplicarlo a la música que yo había aprendido anterior, porque yo aprendí música clásica. Posteriormente, de ahí yo combiné de la música de los 60 y de la neoclásica al rock progresivo que ahora toco. GORIANA LUBLO GORIANA LUBLO GORIANA LUBLO ¡Gracias! 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 tiempo de mis preguntas del rigor. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Y cuál es tu instrumento favorito, aparte de los teclados? Sí, mira Mateo, mi color favorito pues siempre han sido tres de los preferidos, ¿verdad? Que es el blanco, siempre me gusta mucho todo el blanco completamente. De hecho, mis trajes algunos son blancos, otros son blancos con negro, el negro me encanta mucho, o todo negro o mezclado con blanco. El color rosa también con blanco, que son los tres colores y el azul, azul, azul y gris, que son los que me gustarían o me gustan. Los uso poco pero sí me gustan. La película favorita pues yo creo que ha sido una de las que a todos nos ha gustado y siempre la veo seguido, es la del Titanic. Y el instrumento favorito, aparte del keyboard o del teclado, yo creo que si un día me canso de estar cargando estos teclados porque algunos son de 88 teclas y ya ahorita a mi edad se me hacen pesados, digo que el violín, toco un poco el violín, me encantaría profesionalizarme en el violín, Mateo. ¿Cómo ves la escena musical actualmente con respecto al rock progresivo? Sí, mira Simón, la escena musical con respecto al rock progresivo, creo que si la veo muy pobre, la veo muy mediocre porque ahorita la música pues ya nomás es un compaso, dos compases de rigor y en cuanto al rock progresivo pues hay muy poco rock progresivo, hay gente que incluso confunde el rock antiguo con el rock progresivo. Los que sabemos lo que es rock progresivo es decir es tocar de más de 10, 20 notas que son progresivas y suenan progresivas aplicados al rock y creo que pues ahora en la actualidad he escuchado muy poco rock progresivo excepto los de los años 60, 70 verdad que fue la música que ha batido récords en todos los tiempos. Ojalá que hubiera jóvenes que se despertaran en este tiempo con buena música, buen rock, buen rock progresivo para las nuevas generaciones. ¿Tus metas actualmente involucran una posible gira fuera de tu país? Sí, mira Mateo, hasta ahorita mis giras han sido nomás México, Estados Unidos y Canadá, pero sí, sí me gustaría ir para Buenos Aires, Argentina sobre todo, que me cuentan y me dicen que es un lugar precioso, hermoso y he tenido amigos argentinos, he conocido ahí en California, Los Ángeles, California, a personas muy lindas como ustedes, tienen un gran vínculo de amistad y sí me gustaría un posible viaje preparado, preparando un excelente concierto por allá. El último final no habrá inocente, el juicio a la nación y quedará. No quedará en un culo, crea que es culpable, crea que en la fe se muere, el mundo vendrá. El segundo final no habrá en un culo, crea que es culpable, pero hoy entero, ¡sícate! La paga encerrá En solución, debes salvar tu alma El oriente, a vos y vente, aparecerá El último final ¿Qué consejo le darías a los músicos que se están iniciando hoy en día? Sí Simón, el consejo que les daría a los músicos que se estarían iniciando hoy en día Es que no caigan en la mediocridad, en la repetición Sino que hagan búsqueda de nota, de inspiración, de música Porque la música es variable y fluida Y sobre todo es la que emana del alma y del espíritu Sobre todo cuando es propia, es inspirada Hoy en día la mayoría de personas recogen loops y hacen música con temas de otros Y soy muy repetitiva y muy mecánica Hay que recomendarle a los jóvenes que busquen el propio estilo Que busquen la propia sintonía musical de su creación Que puedan compartir a otros Que puedan demostrarle al mundo, a la gente Que realmente tienen inspiración y composición Nosotros creemos que hay que hermanarse mucho hoy día Y tratar de apoyarse artísticamente ¿Compartir nuestro pensamiento? Claro que sí Mate, yo creo que con esta pandemia Nos ha enseñado a todos a unirnos como seres humanos Como hermanos que somos, ¿verdad? ¿Verdad? De poder apoyarnos los unos a los otros No tanto humanitariamente, sino como músicos artísticamente En nuestros camaradas que necesitan apoyo Pues apoyarlos y ayudarnos Tanto como hasta en poderles enseñar algunas notas O simplemente dar algún consejo en cuanto a una grabación Algún material musical, etcétera, etcétera Y yo creo que comparto la misma idea contigo, Mateo ¡Gracias! 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 ¿Cómo la gente puede escuchar la música de Joseph Angelis y cómo podemos empezar a seguirte? Sí, Simón. Para poder seguirme tengo siete redes sociales en Facebook. Me pueden encontrar como Joseph Angelis. La razón que tengo porque como ya están saturadas las cinco mil personas, la mayoría de las cuentas de Facebook, pero por eso abrí otras que tengo. Son siete en total. Y pueden buscarme como Joseph Angelis para adquirir mi música en Spotify. También la mayoría de las redes sociales en Instagram también pueden escuchar algo de mi música y YouTube. ¡Gracias! 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 Si no te hubieras dedicado a ser un gran músico y tecladista, ¿qué profesión u oficio hubieses elegido? ¡Ah, correcto Mateo! ¡Ah, correcto Mateo! ¡Ah, correcto! ¡Si no hubiera sido músico ni tecladista! ¡Eh, cocinero, chef! ¡Chef! 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 ¡Porque pues todavía cocino, cocino para la familia, para mi gente! ¡Me encanta la cocina! ¡Como buen chicano, mexicano, americano, nos gusta cocinar para toda la familia! Así que yo creo que esa será mi profesión que escogería Mateo. Hoy en día que eres un músico reconocido y haces de la música docencia, ¿te gustaría poder dar masterclass en Argentina? Por supuesto Simón, si me invitaran a dar una masterclass, con mucho gusto, de hecho tengo alguna carrera de sistemas MIDI, de cómo programar un teclado, de algoritmos y cómo fabricar una síntesis, sí, sí me gustaría si me hacen la invitación, con mucho gusto Simón. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.